¡Praise al Señor! ¡Aleluya! Versículo ahí 34 al 41, Marcos 6, el Dios de milagros sobrenaturales, el Dios de milagros sobrenaturales, amén. Bendito Dios. Dice la Biblia, salió Jesús y vio a una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Señor, en tus manos yo me pongo como siempre, yo me sujeto a usted, espíritu, alma y cuerpo. Esto, Señor, sea todo de usted, nada, nada de mí. Señor, yo me hago menos para que usted se haga más. Yo le pido a usted, piense por mi mente, hable por mis cuerdas vocales, Señor bendito y la gloria, la honra, siempre se la damos a usted. Y usted dice, amén. Siéntate, por favor. El Dios de milagros sobrenaturales, amén. El Dios de milagros sobrenaturales. Seguimos leyendo, por favor. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Seguimos. Respondiendo, él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos, perdón, de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Es ir y ver, verlo y al saberlo, dijeron cinco y dos peces. O sea, dos peces y cinco panes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, quiero que vea y se meta al, verdad, aquí al mensaje. Quiero que vea que Jesucristo, verdad, anda, verdad, caminando en compasión como siempre. Acuérdense que le dije yo que compasión no es lástima, hermano, ¿ok? Compasión es motivación, ¿ok? Hay personas que tienen lástima, pasan y, ay, pobrecito, no tiene de comer. Pero la Biblia dice que la compasión es no nomás algo, pero es alguien, es Jesús, ¿ok? Entonces, mira Jesús, ¿verdad?, que no tienen de comer y dice, denle ustedes de comer, ¿ok? Entonces, seguimos adelante. Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de cien, ciento, ¿verdad?, cien en ciento y de cincuenta y cincuenta. Déjenme decirle algo. Yo creo sinceramente que si esta gente no hubiera, bueno, número uno, obedecido. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Ok? ¿Cuántos saben que Dios trabaja, tiene un orden y su orden es la palabra de Dios? Ok, entonces, yo creo sinceramente que si estos hombres, mujeres, no se hubieran, verdad, debedido y hecho lo que hicieron, lo que dijeron los discípulos, yo creo sinceramente que el milagro no hubiera acontecido. Dios es un Dios de orden y a Dios le agrada que usted y yo obedezcamos su, verdad, su instrucción. ¿Cuántos saben que Dios bendice, aleluya, la obediencia? Dios no bendice, verdad, la desobediencia. Ok, eso dice la Biblia que se recostaron ciento en cincuenta y cincuenta, ¿verdad? Entonces, tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, verdad, los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, verdad, delante y repartió los dos peces entre todos, verdad. Gloria al Señor, bendito Dios. Dios, mire, la Biblia, la Biblia nos enseña de personas, personas que recibieron milagros sobrenaturales en sus vidas. Amén, yo creo, yo creo con mi corazón que este es el tiempo donde la iglesia va a estar mirando milagros sobrenaturales. ¿Ok? ¿Cuántos lo creen? Amén. Milagros sobrenaturales. Un milagro sobrenatural es algo afuera de lo normal. ¿Ok? Donde, verdad, si una persona no tiene un brazo, va a salir el brazo. ¿Ok? Donde si una persona no tiene ojos, salen los ojos. Amén. ¿Ok? Donde una persona no tiene, verdad, los riñones le faltan, Dios le pone riñones nuevos. Amén. Yo creo, sinceramente, que estamos viviendo en los últimos de los últimos días. ¿Ok? Y en estos días, verdad, amén, vamos a estar viendo. Bueno, yo, yo he mirado. ¿Verdad? Yo le dije, mi hijo resucitó de los muertos. Cuando lloré, mi hijo estaba muerto. El Señor lo trajo a vida. Eso es algo sobrenatural. Los doctores ya lo habían dado, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña, ¿verdad? ¿Verdad? De personas que recibieron milagros sobrenaturales en sus vidas. ¿Ok? Y si vemos la Biblia y estudiamos la Biblia, vemos, ¿verdad? Vemos, bendito sea el Señor, que, ah, vemos, bendito Dios, que había cierta manera, ¿verdad? Mire, no quiero decir que Cristo hacía milagros de una manera nomás. No, no. Pero si vemos en la Biblia, la Biblia enseña, ¿verdad? Tres cosas que eran necesarias para que el milagro se manifestase. Tres cosas. Y usted lo puede leer. Lo leímos ahorita aquí. El Señor Jesús dice, ah, delen de comer. ¿Ok? Primero Jesús da, ¿verdad? Y ahorita les voy a estar enseñando. Da la palabra, la instrucción. Luego la instrucción se tiene que obedecer. ¿Verdad? Y luego el punto número tres, tiene que haber un punto de contacto. ¿Ok? Yo mire. Entonces, bendito sea el Señor, tres cosas que yo veo en la Biblia. Vemos otra ocasión cuando aquella mujer tenía una vasija de aceite. ¿Se acuerdan? Dice que vino el profeta y le dijo, ¿qué tienes en la casa? Tu sierva no tiene nada. Dijo, oh, y se acordó. Dijo, oh, tengo una vasijita de aceite. ¿Ok? Entonces, dice el profeta. El profeta le dice, mira, anda y agarra. Usted sabe la historia. Ese fue un milagro sobrenatural. Amén. Un milagro sobrenatural. Y vemos que hay milagros como este que leímos ahorita de Marcos. ¿Verdad? Y vemos, ¿verdad? De la mujer de la vasija de aceite. Y vemos un proceso, hermano. Vemos estas tres cosas que se necesitan, ¿verdad? Hacer para que el milagro, ¿verdad? Sea milagro sobrenatural. O sea, un milagro, ¿verdad? Nomás un milagro se manifieste. ¿Ok? Acuérdense. Dios es un Dios de orden. Dios no trabaja nomás así, hermano. ¿Ok? Hemos malentendido eso. ¿Ok? Yo he escuchado personas que dicen, ah, Dios como quiera, obra. No, 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 señor. No, señora. Amén. Dios es un Dios de orden. Y lo primero que tiene que haber, lo primero, lo primero, vamos a verlo. No me quiero adelantar. Tres cosas. Bendito sea el Señor. Dice. Vamos a 17 de Primera de Reyes. Ok. Dice así. Entonces Elías, tisbista, que era de los moradores de Galad, dijo a Cap, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, rocillo en estos años, sino por mi palabra. Seguimos, seguimos, bendito Dios, sino por mi palabra, ¿verdad? Bien, ok, esta cosa, bendito Dios, ok, bueno, bendito sea el Señor, vamos ahí, déjenme leerlo de aquí, bendito Dios. Vamos a Reyes, le dije, Reyes 17, estas cositas trabajan, pero es mejor, ¿verdad? Muchas veces la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí, 17, y leemos ahí en el versículo, déjenme enseñar, déjenme mirar aquí. 17, capítulo 17, en el versículo del 1 al 6, dijo, 17 del 1 al 6, primera de Reyes 17 del 1 al 6. Y dice, vino a él, versículo 2, por favor, vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, o sea, hablándole al profeta, apártate de aquí, ok, apártate de aquí y vuélvete al oriente, ¿verdad? Y escóndete, y escóndete, bendito sea el Señor, escóndete en el arroyo de Kerí, que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Quiero que vea, quiero que vea la instrucción, ahorita le voy a estar enseñando las tres cosas que necesitamos para que un milagro, ¿verdad? Se lleve a cabo, ok. Entonces dice, en frente del Jordán, beberás al arroyo, o del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él se fue e hizo conforme, se fue e hizo conforme a la palabra, obedeció la palabra, ok. Hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerí, que está enfrente al Jordán, y los cuervos, así como dijo el Señor, los cuervos, ¿verdad? Le traían, bendito Dios, pan y carne, ¿verdad? Amén, aleluya, carne a la barbecue, amén, ok. Bendito Dios, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía, ¿verdad? Del arroyo, bebía del arroyo. Seguimos. Vino luego a él, palabra de Jehová, ok. Se lo manda el Señor, ahí a Kerí, el arroyo, que se fuera por ahí, y le dijo lo que iba a pasar, y los cuervos vinieron y le dieron de comer, y luego viene palabra otra vez a él. Luego el profeta, o la palabra, vino luego a él, palabra de Jehová, diciendo, Levántate, vete a Zarepta, de Sidón, y mora allí, he aquí yo, he dado orden, ahí a una mujer viuda, que te sustente, ok. Bendito Dios eterno. Seguimos. Entonces, él se levantó, y se fue a Zarepta, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, estaba ahí, recogiendo leña, y él la llamó, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, en un vaso, verdad, para que beba, ok. Ok, seguimos adelante, y yendo ella, para traérsela, él la volvió a llamar, ok, y le dijo, mira, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, o sea, no nomás me traigas agua, pero tráeme algo también para comer, verdad, amén, aleluya. Mire, una vez yo mencioné esto, si las noticias de Bakersfield, o las noticias de Fresno, verdad, el canal 29 o 30, hubieran estado ahí, ¿saben lo que hubieran escrito? Profeta roba último bocado de viuda, pero fíjese, Dios tiene todo preparado, ¿cuántos saben? Para cuando Dios te dice que tú hagas algo, él ya tiene todo preparado para que te salga bien, amén. Dios, antes que tú le pidas nada, él ya sabe lo que tú necesitas, ok. Ok, yo mire, ok, yendo ella, para traérsela, le dijo, te ruego que me traigas también bocado de pan, o un bocado de pan en tu mano, quiero que vea que Dios le está pidiendo algo a esta mujer que es imposible. ¿Cuántos saben que Dios cuando te pide que hagas algo, vas a tener que usar tu fe para que se lleve a cabo? Amén, Dios nunca, Dios nunca te va a decir algo, que hagas algo que no se necesita usar tu fe, ok. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ok. O sea, mire, esta mujer, Dios le está pidiendo, o el profeta le está pidiendo que haga algo imposible, ok. Si usted lee la Biblia, como le hemos leído, dice que esta mujer tenía nomás un pollito de harina, ¿verdad? Y dice que iba a hacer este, este, este pollito de harina, lo iba a hacer, andaba juntando unos leños, y lo iba, iba a coser la harina, y se iba a comer un taquito para ella, y un taquito para su hijo. El profeta le dice, ve y haz como dijiste, acuérdese, nomás eran para dos taquitos, ok, a segundo. El profeta le dice, anda y haz como dijiste, pero hazme a mí primero, ¿con qué? Ok, ¿con qué se le iba a hacer si nomás tenía suficiente, hermano Luis, para usted y para la hermana? Dos taquitos. Entonces, Dios siempre que Dios te va a decir algo que hagas, va a ir en contra de tu mente. Por eso la Biblia dice, que a Dios no se le sirve con la mente, a Dios no se le sirve con el cuerpo, a Dios se le sirve con el espíritu, a Dios se le entiende con el espíritu. Amén. Hay cosas que no van a, no van a ir de acuerdo, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Josué, que fueran y dieran siete vueltas, ¿verdad? Y que los muros iban a caer. Mire, esos muros, hermano, si usted estudia, esos muros estaban gruesesísimos. Amén. Grecesísimos. No crea que era una pader nomás como esta. Eran muros donde se dice que podía caber un carro de lo grueso que estaban. El muro. No crea que era un murito nomás, una cerquita así, ¿verdad? Que cualquier viento se cae. Y Dios le dice, hermano, Dios le dice, anda y darle vuelta. ¿Ok? ¿Verdad? Hemos dicho que siete veces, pero la Biblia dice que le diera una vuelta, ¿verdad? Por seis días, y luego la última vez, ¿cuántos serán? Siete veces. Son siete y seis, ¿cuántas son? Trece, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice que, bendito Dios, yo le digo, cuando Dios nos dice que hagamos, algo, hermano, no va a ir de acuerdo con tus cinco sentidos, hermano. No, no tratemos de hacer algo, no tratemos de entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios no es nomás entender, es obedecer. Muchos queremos entender y entender y entender, ¿cómo le vas a hacer, Señor? Señor, Señor, te pedí tres mil dólares, ¿cómo me los vas a dar? ¿A cuál banco vas a ir? Ese no es su negocio, ese no es mi negocio, su negocio y mi negocio, aleluya. Su parte y mi parte es creer la palabra del Señor, hablar la palabra y darle para adelante. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Ahí es donde nos metemos en problemas. Cuando queremos nosotros saber cómo, ¿a cuál banco vas a ir, Señor? ¿Al Benca Sierra o a West Fargo o a la Credit Union? No, no, no. Entonces Dios le dice, el profeta le dice, mira, anda y haz, pero hazme a mí primero. Algo imposible, hermano. No se podía hacer porque no tenía suficiente para ella y para el niño. Ok, entonces dice, te ruego que me traigas también un bocado. Acuérdate, quiero que entienda, quiero que entienda que el Señor Padre Celestial ya había consultado con esta mujer. Ya había hablado, porque si lee la Biblia dice, yo he hablado con una viuda ahí para que te sustenta o te sustente, ¿verdad? Entonces Dios ya había preparado todo. Mire, bendito Dios, y dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en, ¿verdad? En tu mano, ¿verdad? Aleluya. Bendito Dios. Y ella respondió, vive Jehová. Vive Jehová. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando yo leo eso, hermano, leo cuando uno decía, que yo le pedía algo o mi hermanito me pedía algo a mí. Y yo quería darle a entender a él que no tenía, la mera verdad, te juro que no tengo, ¿me entiendes? Esta mujer le dice, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo, un puñado, ¿cuántos? Un puño, un puñito. Y luego usted sabe que las mujeres tienen manos más chiquitas que los hombres. ¿Verdad que sí? Hay unas mujeres que tienen unas manitas chiquitas así. Yo no sé cómo le hacen para hacer tortillas. Pero las hacen. Bendito Dios. Amén. Mire. Ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina. Tengo, ¿verdad? En una tinaja, un poco de aceite, una vasija y ahora recogía dos leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Mire la visión que tenía esta mujer. Dios ya había hablado con ella. Se le había olvidado lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, le dijo, ¿sabes qué? Sustenta al profeta. Amén. Dice, ¿sabes qué? Nomás tengo un puñito, dice, y voy a hacerlo. Lo vamos a coser y nos vamos a morir. Mire la visión que tenía esta mujer, hermano. Amén. Tenía la visión de que vamos a comer y nos vamos a morir. Una visión muy corta. Amén. Nosotros no debemos de tener una visión corta, hermano. La Biblia dice que debemos de pensar grande. Porque Dios es grande. Amén. Debemos de pensar grande porque Dios es grande. Nosotros mismos limitamos al Señor, hermano. Nosotros mismos, hermanos, hermanas, iglesia, limitamos a Dios. Con nuestra manera de pensar. Con nuestra manera de hablar. Con nuestra manera de actuar. A veces pedimos nomás para nosotros, que envidiosos somos. Señor, te pido que nomás me des para la renta. Dame para pagar el carro. Dame para pagar mi casa. Señor, dame para comer. Amén. Que envidiosos somos a veces, hermano. Ah, ah. Pídale a Dios bastante. Dije, pídale a Dios bastante para usted, para sus hijos, para sus hijas, y para dar a la iglesia, y para darle al hermano, y para darle a la hermana. Dios tiene mucho, hermano. Amén. Dios tiene mucho. Amén. Aleluya. Dios tiene bastante. ¿Qué no dice la Biblia eso, hermano? Dice que Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata, y de todo el ganado, en mil montañas. Dice la Biblia que, aleluya, yo soy heredero con Dios, heredero de Dios, y heredero con Cristo. En otras palabras, hermana, hermano, todo lo que le pertenece a Cristo, te pertenece a ti, y me pertenece a mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pero hemos limitado a Dios. Esta mentalidad. Amén. Aleluya. Tenemos esta mentalidad de pobreza, hermano. A veces. Amén. A veces tenemos esta mentalidad de que, pues, una vez una hermana dijo, ay, hermano, es que, ya, ¿quién sabe qué me va a pedirle al Señor? Si me hace que lo aburro. Señor. Entonces, bendito Dios, ella respondió, vive, Jehová, no tengo, ¿verdad? Dice, nos vamos, nos vamos a morir. Ok, nos vamos a morir. Mire, Elías, el profeta, le dijo, no tengas temor. Mire, no tengas temor, mire, hermano Santiago, no tengas temor. El temor nos roba, hermano. Dije, el temor nos roba. El temor no es de Dios. A veces el diablo te viene a poner temor en la gente. No puedes, no puedes, porque si haces o si das, no te va a alcanzar, se te va a acabar. El temor, ya mero robaba, el temor ya mero le robaba la bendición a esta mujer. Ya mero. Mire, le dice, le dice, Elías, después que le dice, no tengo, nomás tengo este poquito, ¿verdad? Voy a hacerlo para mi hijo, voy a hacerlo para mí y nos vamos a comer y nos vamos a morir. El Señor, ¿verdad? El profeta le dice, por medio del Señor, le dice, no tengas temor, hombre. No te preocupes. ¿Qué es lo que hacía Jesús todo el tiempo, hermano, cuando se le aparecía a los discípulos? Amén. En aquella ocasión, cuando, ¿verdad? Jesucristo se fueron, ellos estaban en medio del mar y Jesús, ¿verdad? Se fue caminando y dice la Biblia que lo vieron y pensaban que era un fantasma. ¿Verdad que dice la Biblia? Y dice la Biblia que Jesús, lo primero que le dice, no temas. Donde quiera que usted ve la Biblia, Jesús cada vez que se aparece a alguien, les dice, no temas. ¿Por qué? Porque el temor roba, el temor no es de Dios, el temor es contrario a la fe. Cuando hay temor, la fe no puede obrar, cuando hay fe, el temor no puede obrar. Mire, aleluya, el fundamento del diablo es el temor, el fundamento de Cristo es la fe. Aleluya, Cristo sin fe no puede hacer nada, el diablo sin temor no puede hacer nada. Entonces, mire, hermano, no tengas temor. Bueno, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de una pequeña torta. Mire, hazme a mí primero de ello una pequeña torta debajo de la ceniza. Sabía comer el profeta, ¿eh? Dice, métela ahí abajito en la ceniza, tú sabes. Y que no se queme mucho, nomás así media, media. Y me la traes. Mire nomás. Dice, cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Que tremendo, mire nomás. Después, ¿verdad? Después de qué? Después de que obedezcas. Dios bendice la obediencia. Dios le dijo en las bodas de Canaán, Dios le dijo, ¿verdad? Bendito sea el Señor de Canaán, Dios le dijo a los siervos, ¿verdad? A los siervos, ¿verdad? Que andaban sirviendo, Dios le dijo, ¿sabes qué? Mire, agarren esas tinajas de agua y llénenlas con agua. No necesitaban agua, hermano. Necesitaban vino. ¿Verdad que sí? Dios le dice, agárrenla y llénenlas con agua. Los sirvientes podrían haber dicho, ay Señor bendito. Aleluya. No necesitan agua, necesitan vino. Pero ellos no dijeron nada, solamente obedecieron. Y cuando obedecen, bendito sea el Señor, y agarran esas tinajas, el Señor les dice, no nomás las llenen, pero ahora agárrenla y llévensela al gobernador de la fiesta. Amén. Cuando ellos agarran esas tinajas, obedecen y comienzan a caminar, acontece el milagro. Cuando tú y yo agarramos la palabra y la comenzamos a vivir, y la comenzamos a creer, acontece el milagro. ¿Está entendiendo? Pero a veces nosotros somos los que ponemos los peros, hermano. Dije nosotros. Amén. Entonces dice, no tengas temor. Haz verdad. Y tráemela, bendito sea el Señor. Porque Jehová, aquí está la palabra. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. Ha dicho, así, aleluya, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija desminuará hasta el día en que Jehová haga llover la faz en la faz de la tierra. Pero mire, el profeta dice, esto es lo que dice Dios. ¿De adónde venía la palabra, iglesia? Venía de Dios. Cuando el ángel se le aparece a María. ¿Verdad? Cuando el ángel se le aparece a María. Le dice, bendita eres entre las mujeres. ¿Verdad? Amén. Le dice el ángel, ¿sabes qué? Aleluya. Hoy concibirás y darás a luz a un niño. María dice, Señor, ¿cómo? ¿Cómo si no he tenido relación con hombre? ¿Verdad? Aleluya. El Señor Jehová manda al ángel. ¿De dónde venía la palabra? Venía de Dios. Amén. Esta palabra venía del Señor de parte del profeta. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Aleluya. Dice, la harina de la tinaja no va a escasear. No te mortifiques. Ni el aceite de la vasija desminuará hasta en el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos saben que Dios puede multiplicar, hermano? Yo lo he visto. Yo no sé si usted lo ha visto. Yo lo he visto. Yo he visto comida multiplicada, hermano. Amén. Yo he visto, bendito sea el Señor. He oído testimonios donde el Señor ha multiplicado, hermano. Amén. Donde puedes tener una vasijita de, aleluya, una ollita de menudo, ¿verdad? Porque a todos nos gusta el menudo. Amén. Y puedes tú sacarle y sacarle y sacarle, hermana, y como que nunca se acaba. Amén. Cuando yo como con la pastora, le digo, oye, no estás comiendo nada. Y dice, tú come y come y no se acaba. Amén. Mire. Dios multiplica. Mire. Dios no es un Dios que agrega. Dios es un Dios que multiplica, hermano Luis. Amén. Dios no es un Dios que multiplica. Él multiplica. Multiplica, hermano. Te lo multiplica. Amén. Y dice la Biblia que la harina no escaseará. Ni el aceite ni la vasija desminuará hasta en el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero enseñarle. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Ok? ¿Usted cree que ella no, usted cree que ella no, 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 no quiso venir la duda con ella, hermano? ¿Usted cree que ella no pensó, verdad, como, yo no sé, verdad, pero, más antes, hermano, hermana, más antes, verdad, que si teníamos un, más antes, y ahora no debe ser así. Más antes, si teníamos, verdad, un bocadito, decíamos, está más cerca mis dientes que mis parientes. ¿Verdad que sí? Y que yo, que te le, no, hombre, pues primero, primero yo, ¿verdad? ¿Usted cree que ella no pensó así? Yo y mi hijo nos vamos a quedar sin nada. Este profeta salió donde, ¿verdad? Y yo le voy a dar de comer. No, señor. Pero ella no pensó así. Ella no pensó así. Dice, entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y comió ella, y su casa, muchos días. Mire, de nada Dios hace algo grande, hermano. Amén. Mire, Dios te puede, Dios te puede hacer, hermano Mariano. Dios no puede hacer a nosotros un millonario de un dólar. ¿Quién dice amén? De un dólar. De un dólar te puede hacer millonario. Mire, por eso siempre debemos de orar, Señor bendito, mi espíritu atrae ideas del cielo. Mi espíritu atrae ideas del cielo. Mi espíritu atrae ideas del cielo. Amén. Confío. Mi espíritu atrae ideas del cielo. Mi espíritu atrae, bendito Dios, ideas del cielo. Porque es lo que necesitamos. Necesitamos que sea Dios, hermano. Amén. Necesitamos que sea Dios. ¿Cuántos conocen a Marie Callender? ¿Verdad? Marie Callender es muy famosa. ¿Verdad? El Colonel Sanders. Colonel Sanders se hizo millonario, hermanita, a la edad de como 85 años. Con una receta de gallina. Con una receta de gallina. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Marie Callender, ella vendía, ella vendía, este, calditos, hermano, en una esquina. Me parece que en Nueva York. Había un puestecito en una esquina y ahí lo que ellos vendían era, era caldito. Era su especialidad. Caldo, puro caldito. ¿Verdad? Caldito y sándwiches. ¿Ok? Y luego dice que Marie Callender le vino una visión, le vino una palabra, rema de Dios. Y le dijo, ¿verdad? Que trajera de los pasteles que ella hacía, que le preguntara al dueño, ¿verdad? Si ella podía, ¿verdad? Traer un pastelito como para dessert. ¿Verdad? Y dice que cuando comenzó a traer el primer pastel, hermana, cuando comenzó a dar, la gente quedó encantada. Pero no era ella, no era el pastel, era que Dios estaba en ella y Dios estaba en el pastel. Amén. Y de ahí, hermano, ahorita Marie Callender tiene restaurantes por donde quiera. Ahora, si Dios lo hizo, hermana Vilma, hermana Graciela, hermana Yolanda, si Dios lo hizo para Marie Callender, y si Dios lo hizo para el Colonel Sanders, amén. Si Dios lo hizo por ellos, Dios lo hace por nosotros también. Nomás que tenemos que andar nosotros conectados con el Señor. Mire, mire, bendito Dios, mire. ¿Qué está diciendo Dios? Voy a cerrar. Ese me fue el tiempo. ¿Qué está diciendo Dios aquí en esta escritura que estamos leyendo, que acabamos de leer? Mire, Dios dice que cuando estás pasando por un problema financiero, necesitas, número uno, una palabra de Dios. Para todo necesitamos una palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es el fundamento de todo lo que tú necesitas y todo lo que yo necesito está en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te lo he dicho yo? Muchas veces. Entonces, cuando estamos pasando por algo, bien sea financiero, un problema financiero, un problema matrimonial, un problema físico, lo primero que debemos de tener es una palabra de Dios. Y quiero enseñarles las tres cosas que se necesitan para manifestar un milagro, sea sobrenatural o sea un milagro natural. Una palabra de Dios. Necesitamos una palabra de Dios, hermano. Amén. Aleluya. Dios respalda su palabra. Amén. ¿Cuánto dice el amén? Dios respalda su palabra. Dios no respalda otra cosa. Dios respalda su palabra. Mire, vamos rápido. Una palabra de Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Esta es la palabra de Dios que Dios le trajo a esta mujer. O perdón, el profeta le trajo a esta mujer. Dios ha dicho, hermano. Amén. Dios ha dicho. La harina de tu tinaja no va a escasear. ¿Ok? No va a escasear. Amén. No se va a acabar. ¿Quién lo dijo, hermano? Dios. Dios lo dijo. Y sabía usted, hermano o hermana, bendito Dios, que Dios nos ha dicho muchas cosas en su palabra. Ahora, Dios dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, perdón, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Necesitamos primeramente una palabra. Una palabra. Para un milagro tuyo y mío, necesitamos una palabra. O sea, necesitamos que Dios nos hable y nos diga. Amén. Si vas a hacer algo, necesitas una palabra. Si tienes muchos problemas, necesitas una palabra del Señor. Si no sabes qué hacer en algo imposible, necesitas la palabra del Señor. Si no te alcanza el dinero, necesitas la palabra del Señor. Si necesitas liberación, si necesitas sanidad, necesitas una palabra de Dios. En cualquier situación, necesitamos una palabra de Dios. Amén. Mire, porque Jehová dijo, ¿verdad? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Rápido. Número dos. Necesitamos obediencia a esta palabra. Porque de nada me sirve a mí oír la palabra y oír la palabra y oír la palabra, si no la voy a obedecer. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que sí? Si nomás oigo y oigo y oigo, hermano, y no obedezco. Mi madre me decía, muchacho, oyes y oyes y te entra por aquí y te sale por acá. Amén. No, no, no. Necesitamos una palabra y necesitamos obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Amén. Dice la Biblia que seamos hacedores. ¿Verdad? Dice que seamos hacedores. No nomás oidores. Amén. Seamos hacedores de la palabra del Señor. Amén. Obediencia a la palabra del Señor. ¿Cómo debemos de obedecer, hermano? Rápido. Así, mire, rápido y quietecito. Sin murmurar. ¿Ok? Rápido y sin decir nada. Yo me acuerdo de mi madre, hermano, cuando me mandaba a hacer un mandado o algo. Yo iba, pero iba, no, mamá, pues yo, ¿por qué, mamá? Yo estoy jugando a las canicas, mamá. Estoy jugando aquí a los trompos, mamá. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a obedecer rápido y no diga nada. Porque si repelamos, de nada nos va a servir, hermano. Amén. A Dios no le gustan los repelones. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, obedecemos rápido y calladitos. Rápido. Sí, Señor. Amén. Aquí estoy, Señor. Mándame. ¿A dónde? ¿Qué quieres que haga, Señor? Amén. Aquí estoy. Mándame. Estoy para que me mandes. Amén. Entonces, necesitamos obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Obedece la palabra, aunque en lo natural sea imposible. Bien importante. Mira lo que le estoy diciendo. Hay que obedecer la palabra, aunque en lo natural, hermano, no concuerda. Amén. Como le digo, a veces, a veces Dios nos dice algo, ¿verdad? Que no tiene sentido en lo natural. Como le digo a Josué, le dijo que fueran y dieran vueltas, ¿verdad? Amén. Entonces, mire, debemos de obedecer la palabra, aunque en lo natural sea imposible. Amén. Sea imposible. En lo natural vemos y, ay, Señor, no se puede. No, no. Obedécela. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Cuántos saben que Dios sabe mejor que nosotros? Amén. Dios sabe mejor que nosotros. Amén. Amén. Una vez oí un hermano que, un hermano que estaba, dice que le dijo, el Señor, quiero que des, quiero que siembres, en este ministerio, quiero que, me parece que eran cuatro mil o cinco mil dólares. Quiero que siembres cinco mil dólares. Y dice que él dijo, Señor, es todo lo que tengo. Es todo lo que te estoy pidiendo. El Señor le dijo, es todo lo que te estoy pidiendo. Se fija como que, obedecer, aunque, aunque duele, hermano, a veces. Pero, pero tenga en mente que, que Dios sabe lo que está haciendo. Mire, Dios no le va a decir a usted que usted haga algo, o que yo haga algo, o que usted dé algo, o yo dé algo, ¿verdad? Para dejarnos sin nada. Este no es el Dios que servimos. Dios no le va a decir a usted que dé para que se quede sin comer. Si Dios le dice a usted que haga algo, si Dios me dice a mí que yo siembre, o que haga algo, es porque Él sabe, bendito sea el Señor, lo que está haciendo. Dios nos está preparando, hermano. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, Dios nos está preparando. ¿Verdad que sí, hermano? Nomás que a veces nosotros, la mentalidad, la carne, ¿verdad? Amén. A veces no queremos obedecer. Obedece la palabra, aunque en lo natural sea imposible, hermano. Amén. Aunque en lo natural se mira como que, ¿verdad? No, obedécela. Amén. Obedécela. Bendito sea el Señor. Mire, rápido. Muchas veces, la palabra de Dios va en contra de tu mente natural. Todas las veces. Amén. Nunca vamos a entender la palabra con la mente, hermano. Dios no dijo que con la mente se cree, Dios dijo que con el corazón se cree. Amén. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Entonces, muchas de las veces Dios te va a decir que hagas algo. Amén. Y como que no te va a caer bien. Como que la carne se va a querer acobardar. Amén. Pero si tú lo haces y yo lo hago, bendito Dios, nos va a pasar lo mismo que a esta mujer. Nunca se le va a acabar. ¿Verdad? Amén. Entonces, mire. Muchas veces la palabra de Dios va en contra de la mente natural. Amén. Mire, porque por fe andamos y no por vista, hermano. Una cosa he aprendido yo, hermano. ¿Ok? Una cosa he aprendido yo y la tengo en mi espíritu. Es no hacer decisiones en lo que veo o en lo que oigo o lo que dicen. Yo siempre hago decisiones conforme a la palabra del Señor. Decisiones que he tenido que hacer. Aleluya. A veces se mira muy bien la cosa. A veces se siente muy bien que decimos, esto tiene que ser Dios. Pero luego vamos a la Biblia. Y la Biblia dice que no. Mire, hermano. Mire, iglesia. Esta palabra es el mapa. Esta palabra es la cinta con que debemos de medir toda nuestra decisión. Amén. No debemos nunca hacer una decisión basada en lo que sentimos, hermano. Nos vamos a meter en problemas. Los sentimientos, las emociones que afectan. Amén. Bendito Dios. Porque por fe andamos y no por vista. Amén. Por fe andamos y no por vista. ¿Ok? Bendito Dios. No mirando a nosotros las cosas que se ven. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que si vas a ver, ¿verdad? Vas a poner los ojos en lo natural, está bien. Pero no hagas decisiones basadas en lo natural. ¿Ok? No lo hagas, hermano. Ve siempre a la palabra del Señor. Mide lo que vas a hacer con la palabra. A veces no nos gusta. A veces, ¿verdad? Como que nos cae poquito mal, hermano. Pero mide la decisión tuya con lo que dice la palabra de Dios y todo te va a salir bien. Amén. Todo te va a salir bien y a mí también. No miremos nosotros las cosas que se ven. Ah, sino las cosas que no se ven. ¿Ok? Porque las cosas que se ven son temporales. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos saben que nosotros somos temporales? Amén. Amén. Todo, todo, decíamos más antes, todo por servir se acaba. Y todo se acaba por servir. ¿Verdad que sí? Aunque no nos gusta, hermano, la Biblia dice que el hombre exterior se va desvaneciendo, pero el hombre interior se va rejuveneciendo. ¿Verdad que sí? No debemos nosotros de movernos por lo que vemos. No debemos de basar nuestras decisiones en lo que vemos, oímos, sentimos. O sea, los cinco sentidos. ¿Ok? Dice, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Amén? ¿Verdad que sí, hermano? Sí, amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que compramos un carro nuevo ahora? Y ya para... Cuando, al momento que sale del carload, ya perdió mil dólares de ganancia. ¿Ok? Y de primero, ¿verdad? Oh, bendito Dios. Pero luego, poco a poco, el carro se va haciendo viejo. ¿Verdad? Entonces, debemos de poner los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, necesitamos palabra, necesitamos obediencia al Señor. Aleluya. Y número, 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 ya para cerrar, número tres, necesitamos una semilla. Lo vemos aquí. ¿Ok? El Señor vino con palabras del profeta a esta mujer. Esta mujer oyó la palabra y la obedeció. ¿Ok? Y esta mujer sembró aquella semilla. ¿Ok? De aquel puñito de harina, ella sembró. ¿Ok? Eso, número uno, necesitamos palabra. Tiene que haber palabra. Número dos, necesitamos obediencia a esta palabra. Número tres, necesitamos lo que la Biblia le llama una semilla o un punto de contacto. Un punto de contacto. Amén. La semilla tuya es un punto de contacto. El aceite que ungimos es un punto de contacto. Vemos que en la Biblia, vemos que Jesús usaba mucho un punto de contacto. Amén. Una vez dice la Biblia que Jesucristo escupió en la tierra. Quien dice, amén, se oye mal. Se oye mal, pero dice que hizo saliva y hizo lodo. Y dice que untó en los ojos, en la lengua. Hermano, los jóvenes dicen, that's gross. Pero Dios usaba esto como punto de contacto. Cuando la gente viene a orar, usamos el aceite, bendito sea el Señor, como punto de contacto. La mujer del flujo de sangre, cuando fue y dijo, si solamente a tocar su manto. Este era el punto de contacto donde ella iba a soltar su fe. ¿Me está entendiendo? Necesitamos una palabra, necesitamos obediencia y necesitamos una semilla, un punto de contacto, hermano. Amén. Para que se acontezca el milagro en tu vida y en mi vida. Amén. ¿Dices amén? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Gloria al Señor. Milagros sobrenaturales, hermano. Yo estoy creyendo, bendito sea el Señor, por cosas grandes. Amén. Creyendo, por bendito Dios, hígados nuevos, corazones nuevos. Amén. Bendito Dios, pulmones nuevos. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Lo podemos ver, hermano. Aleluya. Se dice que había este hombre, ¿verdad? Este predicador allá en Washington, hermano. Aleluya. Que bendito Dios predicaba, ¿verdad? Y dice que predicaba sanidad. Y a los que traeba él con él, los cargaba con aceite. Y los mandaba para afuera a orar por los enfermos. Y dice que les decían, no vengan hasta que se sanen los enfermos. Amén. Quédense ahí con ellos orando y húnjalos. Dice la Biblia que en el estado de Washington, no sé qué parte, hermano. Dice, yo le conté a usted, mi hermano. Dice, se cerraron los hospitales. Porque no había negocio. Porque no había negocio. Porque no había enfermos. Qué tremendo. No había enfermos, hermano. Bendito Dios. Y lo mismo que Dios hizo con este siervo. No me acuerdo si fue Smith Wigglesworth o J.G. Lake. Predicadores de aquel tiempo, de los 30, de los 40. Se cerraron los hospitales. Porque no tenían los hospitales. Cómo pagarle a la gente. Porque no había enfermos, hermano. ¿Sabía usted que los hospitales corren por la enfermedad? Amén. Ahorita también puede ser lo mismo, hermano. Necesitamos unirnos. Necesitamos creer. Necesitamos usar la autoridad, el nombre de Cristo que Dios nos ha dado. Y yo le aseguro que vamos a ver al paralítico levantarse. Vamos a ver al ciego ver. Vamos a ver, aleluya, partes crecer. Pero necesitamos creerlo, hermano. Creerlo y agarrarte de la palabra. Bendito Dios, aleluya, orar y creer. Señor, Dios es el mismo Dios que hizo este milagro, estos milagros en la Biblia. Dios no ha cambiado, hermano. Él dice, yo soy Dios y no cambio. Padre nuestro que estás en el cielo, la tierra y en todo lugar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, mi Padre Celestial, a agarrarnos de esta palabra creativa. Porque es lo que es. Tu palabra es creativa. Tu palabra crea. Señor bendito, ayúdanos a agarrarnos, Señor, de esta palabra. Hablar esta palabra, Señor, a confesar esta palabra. Señor, hemos visto que en la Biblia acontecían estos milagros y se necesitaban tres cosas, papá. Se necesitaba la palabra tuya y se necesitaba obediencia a tu palabra. Y se necesitaba una semilla o un punto de contacto, Señor. En el nombre que está arriba de todos los nombres. Bendigo las familias, Señor. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas. Y si hubiera dolor, Padre, o si hubiera, bendito Dios, enfermedad. Yo acto, yo reprendo, Señor. Yo reprendo enfermedad. Resistimos toda enfermedad. Declaramos tu palabra. Usted nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Somos redimidos de la maldición de la ley. Por la herida de Jesús ya fuimos curados, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos a seguir adelante, confesando tu palabra, Señor. Es tu palabra la que trae la sanidad. Es tu palabra la que trae la liberación. Todo está en tu palabra, Señor. Todo lo que necesitamos está en tu palabra. Señor, tenemos mucho cuidado de darte a ti la gloria y la honra. Bendigo las familias, bendigo los niños, las niñas, bendigo los hogares. Bendigo los hijos de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Bendigo los nietos, las nietas. Bendigo los cuerpos físicos, Padre. En el nombre que está arriba de todos los nombres. Le damos gloria. Le damos honra y la iglesia dice amén. Amén, amén. Dele el aplauso. Gracias.